Estuvimos un tiempo casados Y nunca quise yo partir Tu noticia me pegó en el alma Noticia que tu amor perdí Pero ya es muy tarde para decirte a ti Como te extraño y suspiro por ti Si algún día quieres regresar a mí Te esperaré con brazos abiertos Pero ya es muy tarde para decirte a ti Como te extraño y suspiro por ti Si algún día quieres regresar a mí Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y yo ni cuenta me di Como quisiera abrazarte Te esperaré Y besar tus dulces labios Pero ya es muy tarde para decirte a ti Como te extraño y suspiro por ti Si algún día quieres regresar a mí Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Con brazos abiertos Pero ya es muy tarde para decirte a ti Ya es muy tarde para decirte a ti Como te extraño y suspiro por ti Si algún día quieres regresar a mí Te esperaré 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 Te esperaré